Seventeen, God of Music. Hola Masters y bienvenidos a mi canal una vez más. Espectacular el regreso de los chicos de Seventeen con su nuevo single God of Music, el cual es el titel track de su nuevo mini album titulado Seventeen Heaven. Y es que Seventeen Heaven ha arrasado con todo al imponer un tremendo récord en preventa, al vender más de 5 millones de copias, el cual impone un tremendo récord al ser el mini album con más pedidos anticipados en toda la historia del K-Pop. Por si esto fuera poco, el MV de God of Music obtuvo más de 17 millones de visualizaciones en las primeras 24 horas y teniendo actualmente más de 20 millones de views a la hora de hacer este video. Personalmente, este single me encantó y es que definitivamente que God of Music es un temazo del K-Pop y es que para todos los que somos fanáticos de la música, nos llega completamente. Si en el mundo existe un dios de la música, quiero darle las gracias y un abrazo. Este es un mensaje para ti. Si el video te gustó, dale like, suscríbete y comparte.